¿Qué es el curso de la Universidad de México? Eso es la UVM en varios planteles y hoy por hoy tengo mi residencia en su casa, en el estado de Puebla, que se vive muy tranquilo, muy rico, se come excelente y no se tiene todavía el problema que se vive aquí, que es el tráfico, de verdad. Hoy no están por saberlo, me hice casi tres horas de Xochimilco aquí, cuando en la oficina de Puebla me hago cinco minutos caminando de mi casa a la oficina. Entonces, vean la gran diferencia y eso se llama calidad de vida, pero bueno, los invito a que realmente tengan esa calidad de vida. Me pueden hacer preguntas en el momento que crean necesario, vamos a ver todo lo que tenga que ver con régimen de incorporación fiscal y vamos a jugar con combinación de varios conceptos, el RIP con salarios asimilables, intereses, hoy por hoy arrendamiento, me explicó. Y vamos a platicar lo que está en ley, lo que viene, hablando de ley me refiero a la ley de impuesto a la renta, lo que está en ley también me refiero a la ley de ingresos de la federación, que la ley de ingresos de la federación trae un artículo exprofeso para RIP, que no es otra cosa que el decreto que ya conocíamos desde el 2015. Recuerdan que hubo un decreto, bueno, pues ese decreto hoy se sube a ley de ingresos de la federación. Veremos los famosos periodos y nos vamos a meter al sistema. Aquí me llama mucho la atención, porque no hay que perder de vista que el RIP son declaraciones bimestrales, son declaraciones definitivas, me explicó. Y un bimestre, parece mentira, es enero y febrero, primero bimestre, marzo y abril, segundo bimestre. ¿Qué pasa? Y es donde vienen los problemas, donde ustedes se tienen que pensar a pensar, se tienen que poner a pensar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si me doy de alta en febrero de este año? ¿De acuerdo? En los términos hoy de la resolución miscelánea, me dice que yo puedo estar un año en RIP para identificar mi primer ejercicio, pero aquí el punto importante es cómo se va a contabilizar ese año. Bueno, aquí no es de febrero a diciembre, el periodo es 12 meses, entonces tendría que ser de febrero a febrero, ¿me explico? Y entonces febrero coincidiría con el primer bimestre, pero ¿qué pasa si en un bimestre yo cambio en un ejercicio, en un solo bimestre de año de calendario, ¿me explico? Ya estar para el segundo ejercicio. Entonces aquí se complicaría, ¿por qué razón? Porque en ese mismo bimestre tendría que aplicar dos porcentajes de reducción, que pudiera ser el 100% o pudiera ser el 90%, ¿sí me explico? Y son de las cosas curiosas que hoy tenemos que ir analizando, ¿de acuerdo? Entonces, les menciono esto porque vamos a ver también la reforma fiscal en materia de RIF. Hay varios cambios muy bien definidos en régimen de incorporación fiscal. Uno de esos cambios es que se agrega hoy como un concepto adicional para que pueda tributar en RIF el concepto de arrendamiento, ¿de acuerdo? Pero arrendamiento, entiéndase, solamente para estar en el supuesto del artículo 111 y tributar como régimen de incorporación fiscal. Aclarando que arrendamiento se tiene que presentar el pago referenciado independiente, no se tiene que sumar a RIF. ¿De acuerdo? Tengo la obligación de presentar declaración anual por arrendamiento, no así por RIF, ¿sí me explico? Y también se puede dar el caso de que cuando yo rebase 300 mil, ¿de acuerdo? Antes 100 mil, ¿por qué 300 mil? Porque hoy la ley de ingresos de la federación cita de que yo puedo tener ingresos hasta 300 mil pesos al año, ¿de acuerdo? Y no pago nada de IVA y no pago nada de IEPS. ¿Por qué? Porque la reducción aplica al 100%. ¿Y por qué menciono 300 mil? Porque insisto, porque es una reforma fiscal 2016 hasta el 2015, eran 100 mil pesos, anuales desde luego. Entonces también tienen que ir llevando el récord, porque cuando rebasen el año pasado 100 mil, o cuando rebasen hoy 300 mil, sorpresa, ya van a aplicar el porcentaje que le corresponde a la reducción. ¿De reducción a qué me refiero? De lo que es IVA y de lo que es IEPS. ¿Queda claro? Que pudiera ser hoy para prácticamente todos el 100%, perdón, el 90% de reducción. ¿Y por qué digo para prácticamente todos? Porque entendamos que muchos de nosotros, o conocidos o familiares, vienen trabajando desde el 2014. ¿Me explicó? Pero algunos se dieron de alta en el 2015. Y algunos se dieron de alta en el 2016. Y un detalle curioso es que hay una gran diferencia entre los que se dieron de alta en el 2014, y los que se dieron de alta en el 2015. ¿Y cuál es la diferencia? Están perdiendo un año de reducción. Están perdiendo un año. Y lo vamos a ver. Si voy rápido, no me entiendo o no me explico, díganme por favor. ¿Sale? Bien. Entonces le estoy dando un panorama general para que tengan la certeza de que vamos a ver la ley, vamos a ver resolución miscelánea, vamos a ver reformas, vamos a ver casos prácticos y vamos a aclarar todas y cada una de las dudas que puedan tener. ¿De acuerdo? Bueno, me pueden decir José Antonio, me pueden decir maestro, me pueden decir contador, me pueden decir Toño, me pueden decir como quiera. ¿De acuerdo? Si me quiere decir papá, papacito, bueno, nada más le agregué. Adelante. Una nada más. Varios, para empezar. Yo tengo entendido que la reducción del 100% es en el primer año, no importando, ya en qué año vaya el riesgo, si me explico. O sea, que si yo me doy de alta ahorita, mi porcentaje de reducción de ISR es del 100%, aunque ya los demás vayan. Es correcto, tu apreciación es correcta. Sin embargo, nada más para ponerlo en antecedentes. ¿A qué me refiero? Fíjate. Espero no confundirlos, eh. Si yo RIF, vean, RIF, me di de alta en el 2014, 2014, hay dos decretos que tuvieron que haber estudiado en su momento, dos decretos, ¿de acuerdo? Hablando de IVA y hablando de IEPS, ¿de acuerdo? Porque recuerden que en materia de impuesto a la renta, el artículo 111 me permite una reducción por el primer año del 100%, luego el 90% y demás. Bueno, en resumen, vamos a considerar lo siguiente. 2014 va a ser el ejercicio de inicio de actividades, según los dos decretos. Vean que no lo estoy llamando primer ejercicio. ¿Qué es la parte importante? 2015, 2015 va a ser, 2015 va a ser mi primer ejercicio, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? A que esto quiere decir que en esos dos años no pago ICR, no pago IVA y no pago impuesto especial sobre reducción y servicios. Dos ejercicios. 2016, sorpresa, segundo ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí van a aplicar la reducción del 100%, aquí van a aplicar la reducción del 90%. Ahora, te lo cambio tantito. ¿Qué pasa si yo me doy de alta como RIF en el 2015? Vean, se empatan. Porque 2015 va a ser mi primer ejercicio, ¿cuánto aplico? El 100% de los tres. ¿Y qué pasa? 2016 va a ser mi segundo ejercicio, ¿cuánto aplico? 90%, se empata con este. ¿Dónde está el problema? Que aquí tuve dos ejercicios, aquí tuve uno. Entonces ya no le están dando trato igual a los iguales. No sé si fui claro, si soy claro. ¿Sí nos vamos entendiendo ahí? Por lo tanto, si te das de alta en 2016 tú, 2016 es tu primer ejercicio, no pagas renta, no pagas IVA y no pagas IEPS. ¿Sí me expliqué? Pero en 2017 ya vas a pagar el 10%. ¿Queda claro? Sale, bien. Yo estuve checando tanto en revistas como directamente Hacienda y me dijeron que ahorita en 2016, independientemente del decreto que hubiera salido del 2015 que teníamos todavía el subsidio del 100%, que ahorita ya tenía que aplicar el 80%. Eso fue lo que me… no me consta. Pues qué bueno que no te consta. Entonces, me dijeron que no, que automáticamente ya en este año 2000, bueno, los que iniciaron en 2014, que en 2016 yo ya tenía que aplicar tanto el 80% para IVA como para impuestos sobre la renta. Te voy a decir por qué. Porque si ustedes recuerdan, por eso mencioné que aquí había dos decretos, ¿de acuerdo? Y ya hubo una ampliación de un decreto, me expliqué, y en esa ampliación del decreto me dice que se recorre un año más la parte del 100% de la reducción. Bueno, de lo que comentabas, lo comentaba la contadora Toño, yo también hice una consulta, pero me di cuenta que no saben, me comenté, mira, lo que pasa es que hay un decreto que salió en marzo del año pasado, en donde se ampliaba el plazo. ¿Cómo me dices que voy a pagar el 80%? Claro. El primer decreto que hubo fue en septiembre, el 9, el 11 de septiembre, donde te decía que podías utilizar tasas menores. Y posteriormente, el año pasado, salió en marzo el decreto en donde… De ampliación del decreto. Así es. Sí, claro. Y pues, al decirle eso, se quedó… no me supo contestar y ahí me di cuenta que no saben, no están actualizados. Yo he checado en revista y así lo manejaré, que es el 80%. No te preocupes, hoy vamos a despejar todas las dudas habidas y por haber… Lo cierto, nada más para puntualizar, lo cierto es que cuando chequen el decreto que salió en septiembre y luego la ampliación que salió en marzo, dice, y léanlo con detalle, dice, para los contribuyentes que ejercieron la opción del RIP en el 2014, tienen ese beneficio. Si hoy checas el decreto que viene hoy en el artículo 23, ya no menciona eso, que quiere decir que cuando te des de alta es tu primer ejercicio, lo que preguntabas. ¿Me explico? ¿Aplico a cuánto? El 100%. Segundo año, 90% de reducción. ¿Me explique? Por favor. Sí, mencionas que no paga IVA. No paga IVA, claro. Salvo que lo traslade. Salvo que lo traslade muy buena precisión, porque esos decretos aplican siempre y cuando sean operaciones con el público en general. Y al ser público en general, hay tres supuestos que tienen que ir cuidando. Primero, tienen que dar comprobante simplificado. Que hoy hay una modificación, comprobante simplificado 2016, arriba de 250 pesos. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir porque la resolución de Bicelania sigue diciendo 100 pesos. Pero eso es para todos, ¿de acuerdo? Pero para RIP son 250. Segundo supuesto, tienen que hacer una factura global, ¿estamos de acuerdo? Factura global por todos los simplificados. Y tercer supuesto, el simplificado va a llevar el RFC genérico y no traslada IVA ni IEPS en forma expresa y por separado. Pero son público en general, por lo tanto, retomando lo que dice el contador. Si yo facturo a los clientes, no entra el decreto y ese IVA se paga al 100%. ¿Queda claro? En donde debo sacar una proporción del IVA acreditable. ¿Estamos de acuerdo? Porque tendría dos escenarios. Actividades público en general y actividades desglosando el IVA. Entonces, sería una simulación si yo quiero acreditarme el IVA al 100%. Tengo que sacar una proporción. ¿Ibas a agregar algo más? Échale, échale. A ver, aguanta. Aguanta tantito. Vienen fuertes. Oye, Toño, había otro comentario también de lo que tú comentas. Era que siempre y cuando no rebasaras los 100 mil pesos en las personas que me dan venta al público en general, ¿no? No. Esos 100 pesos sigue estando… 100 mil pesos. 100 mil pesos. Esos 100 mil pesos sigue estando en el decreto. ¿Me explicó? Que de entrada le aplica el porcentaje de reducción, igual que a todos, el 100, 90 y demás. Pero me dice un párrafo exprofeso, dice, tratándose de contribuyentes, ¿de acuerdo? Agrego que realicen operaciones con el público en general, ¿me explicó? Tomando la parte inicial, ¿de acuerdo? Aplicarán la reducción del 100 por ciento, mientras sus ingresos no rebasen, 100 mil. Hoy, 300 mil. Pero sigue el mismo escenario público en general. También otro beneficio que tienes de los activos fijos, ¿no? Este, Toño. Ajá. Que es hasta 5 mil pesos, ¿no? Ah, bueno. No te adelantes. No te adelantes, pero es correcto. Hoy, en los términos del artículo 112, fracción 5 de la Limpos de la Renta, ¿de acuerdo? Pueden hacer gastos, o compras, mejor dicho, e inversiones, y pagarlas en efectivo hasta 5 mil pesos. Reforma 2016, hasta el año pasado eran 2 mil pesos. Pero, ¿dónde está un problema, siguiendo tu inercia, de que eso ya no aplica para gasolina? En gasolina, puedes pagar la gasolina en RIP exclusivamente, siempre y cuando sea 2 mil o menos. Que tendría que ser de manera armónica 5 mil, ¿queda claro? Pero la regla miscelánea no se modificó. Gasolina para RIP efectivo, 2 mil hacia abajo. En efectivo, siempre y cuando soliciten su CFDI, ¿queda claro? Si es más de 2 mil pesos, la gasolina no es deducible para RIP. ¿Dale? Allá. José Antonio, fíjate que acabo de tomar un RIP y al checar sus ingresos, en el ejercicio 2015, facturaron dentro de mis cuentas, el público en general, pero le pusieron IVA. Pero facturaron a clientes o facturaron… Público en general. Te voy a compartir una lámina que dice, que en materia de factura global, o CFDI global, en ese CFDI sí se tiene que desglosar en forma expresa y por separada el IVA y el IEPS. Pero solamente en la factura global, no en el simplificado que dije ese ratito. ¿Sí me explicó? Y lo dice la regla miscelánea. Por lo tanto, en la factura global es correcto, ¿de acuerdo? Pero por eso cuando capturen sus datos en mis cuentas, les va a decir qué tipo de operación están haciendo. Público en general o facturadas a clientes. Porque aunque hayas desglosado el IVA, escuchen esto, en la factura global, en el momento de la captura para efectos del IVA, no te va a trasladar… mejor dicho, no vas a pagar IVA. ¿De acuerdo? No vas a pagar IVA. ¿Por qué razón? Porque el sistema va a saber, el sistema va a saber que vas a aplicar el IVA de entrada a un porcentaje menor, dependiendo el giro, dependiendo el giro. Por ejemplo, el giro comercial, 2%. Ya no el 16, 2%. Entonces, 100 mil por el 2%, 2 mil pesos de IVA. Ya no el 16. Pero a ese 2%, que son 2 mil, 2015 le aplica la reducción del 100%. ¿Y cuánto pagabas de IVA? Nada. ¿Hoy cuánto vas a pagar el IVA? El 10%. ¿Se queda claro? Entonces, no sé si te aclaré tu duda. Factura global, sí se desglosa el IVA. Factura simplificada, no se desglosa el IVA. ¿Sale? Otra pregunta. Con respecto, si factura 400 mil pesos mensual, bueno, bimestral, a público en general, ¿no tiene el efecto de no pagar el IVA ya? A ver, otra vez eso. O sea, 400 mil pesos bimestral, público en general. Correcto. ¿Ya no tiene el beneficio para lo del IVA? ¿A qué beneficio te refieres? ¿A que ya no lo pagué? No, no, no. A ver, no nos confundamos. Mencioné hace un par de minutos que para que no pague IVA y IEPS, mientras esté en RIP, que pueden ser los 10 años, hoy con la reforma no debe de rebasar 300 mil pesos al año, porque la reducción es el 100%. Ahora, si facturas 400 mil en un bimestre ya no entras en ese supuesto, ¿qué va a hacer el sistema? Los 400 mil en el giro comercial lo va a multiplicar por el 2%, ¿me explicó? Y te va a dar un IVA del 2%. Va a aplicar la reducción del 90% y de esos 400 mil vas a pagar el 10% del IVA. Ok. ¿Mande usted? No, está bien, gracias. Aunque sea público en general, claro. Claro, 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 claro que sí, claro que sí. Yo he presentado mis declaraciones de RIP y me sale que en mi declaración que sí se paga IVA, aunque sea en público en general y aparte que no aplica porque es público en general. Entonces, ¿por qué me aplica en mi declaración el IVA, si no debería de aplicarse? Yo creo que… ves que tienes que contestar el cuestionario, Toño, yo creo que ahí algo está mal, ¿no? Porque al estar en el cuestionario, ves que hay una parte… cuando entras en el régimen, tienes que contestar a las actividades a las que te dedicas. Yo digo que ahí está mal. Sí, en mi perfil es… Así es, en el perfil. Ajá, en mi perfil. Entonces, por eso hay todo este… Claro, ahí lo puedes corregir. Mira, para que quede claro, porque veo que andan muy dispersos, todavía no hemos desayunado, tranquilos, tranquilos, estamos chupando tranquilos, ¿no? Bueno, estamos tomando café tranquilos. Es cierto lo que dice el… recuérdame tu nombre para… Jesús. Es muy cierto lo que dice Jesús, que cuando ustedes apliquen, mejor dicho, cuando ustedes hagan su declaración en mis cuentas, antes de capturar renta, antes de capturar IVA, antes de capturar IEPS, efectivamente tienen que llenar un perfil, ¿me explico? Y en ese perfil les va a preguntar, entre otras cosas, lo siguiente. En materia del IVA, si facturas a público en general y tiene un recuadrito. Y en la parte derecha tiene un recuadrito que si facturas a los clientes desglosando el IVA, ¿me explico? Segundo punto, en materia de IEPS, ¿a qué te dedicas en materia de IEPS? Si eres fabricante, si eres productor, por ejemplo, de alimentos de alto contenido calórico, de bebidas alcohólicas. ¿Por qué razón? Porque con ese cuestionario, como dice Jesús, el sistema ya va a saber si aplica o no el decreto. Ahora, dando eso por entendido, vamos a tomar el ejemplo del contador. Ahora, yo en el cuestionario, primer punto le puse, voy a realizar operaciones con el público en general, por lo tanto aquí aplica el decreto en materia de IVA y en materia de IEPS, ¿de acuerdo? Segundo, segundo, según el cuestionario, yo tengo como giro el comercio, por lo tanto para IVA, la tasa de IVA es el 2%. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Y para IEPS pudiera ser el 1%, el 2%, dependiendo que venda, ya vamos a ver la tablita. Bueno, dicho eso, ¿qué va a ser su sistema? Vean, va a decir, dime cuánto facturaste o cuánto vendiste, público en general, público en general, yo le voy a poner 400 mil. Ahora, un detalle curioso y espero que quede claro lo que voy a hacer ahorita. Esos 400 mil, desde mi punto de vista, es el importe base del IVA, no es el importe que ustedes están cobrando, porque cuando ustedes venden, están vendiendo con IVA incluido. No sé si queda claro. Entonces, tienen que quitarle el IVA, ¿no es cierto? Y es un dato curioso, porque yo te vendo a ti con IVA. ¿Y cuánto es mi precio de venta? A la tasa del 16%. Yo estoy vendiendo el 16%. ¿Y cuánto voy a aplicar del IVA? El 2%. Entonces, me estoy chingando el 14% del IVA. Perdón, pero es cierto. Es cierto. No creo que alguien sea tan honesto, que dice, bueno, pues yo voy a cobrar mi venta de vaso con el 2% del IVA, para que sea homogéneo. Creo que están vendiendo el 16%. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque así es. Ahora, dicho eso, ayúdenme, si alguien trae un… Ayúdenme, Juanito, con una sumadora. Tu celular hace maravillas. Estoy hablando de IVA. Por lo tanto, público en general, 400 mil. Eso le aplico la tasa, 2% del IVA. Entonces, aquí me va a dar un IVA trasladado. ¿De cuánto es, amigo? 8 mil pesos. Bueno. Ahora, y nótese que el sistema sí te desglosa el IVA. Sí te desglosa el IVA. ¿Cuánto? 8 mil. Al 2%, no al 16%, que quede claro, porque estamos en el decreto. ¿Lo explico? Ahora bien, después de esto, dice, vas a aplicar una reducción 2016, que ahorita nos vamos a pelear con esto, lo que preguntabas tú. ¿Cuánto es? 90%. Por lo tanto, IVA a pagar, de acuerdo, 800 pesos. Ahí está. Eso es lo que va a hacer el sistema hoy, 2016. ¿2015 qué hacía? Reducción, 100%. ¿Y cuánto pagabas de IVA? Nada. Por eso, 2015 nada. ¿2014 nada? El problema es 2016. Claro. Y muchos de nosotros no hemos presentado la del 2016. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo. ¿Me expliqué? Por eso no nos hemos dado cuenta de este efecto. ¿Sí queda claro? Por eso hay una crítica constructiva. Cuando yo empecé a dar cursos de RIV, les dije, el gobierno no está vendiendo estampitas. ¿De verdad? Decían, los de la informalidad, pásate a la formalidad. Y había un comercial muy chistoso que decía, oye, esposo, el que seguro social y te casaste con una esposa bien chingona, ¿no es cierto? Pero no sabían que al final del camino se los iba a chingar el fisco. Ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. ¿Por qué voy a pagar IVA? Voy a pagar IEPS y voy a pagar seguro social. Y seguro social es carísimo. Voy a pagar Infonavit y es carísimo. ¿No expliqué? Cuando he dado cursos de seguro social, les dije, el costo laboral por cada peso de nómina, 40% de seguridad social. 40% de seguridad social. Por lo tanto, hoy el decreto que me dice, los dos primeros años en seguro social, ¿de acuerdo? Voy a aplicar la reducción del 100% y luego el 90% y luego el 80% y al final del camino voy a empezar a pagar seguro social, ¿queda claro? Entonces, hoy ya hay recaudación en materia de RIF. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. Simplemente son los aspectos más generales. Bueno, déjenme iniciar, por favor. Jesús. Contador, una pregunta. Ok, adelante. Una pregunta rápida. La factura pública en general, ¿yo la tengo que hacer por 400 mil con 8 mil pesos de IVA? No. ¿O nada más por 400 mil? Es una muy buena pregunta. Cuando haces factura pública en general, una pregunta capciosa. ¿Qué porcentaje de IVA desglosa la factura? El 16. Porque eso es lo que están cobrando. No con el 8%, no con el 2%, no confundan. Hacer un CFDI con el efecto del decreto, que es para el cálculo en sí del IVA. Pero, contando tu pregunta, 16%. Porque la tasa del IVA es 16, ¿no es cierto? Sale, bien. Mande. ¿Cómo te llamas? Laura. Préselo el micrófono a Laura. Si no, nos vamos por las preguntas y respuestas, yo no tengo problema. Oiga, yo he estado presentando el RIF, pero por la plataforma de… No en mis cuentas, sino la de pago referenciado, la normal. Y bueno, ahí ellas, bueno, en esa plataforma me pide el porcentaje de IVA acreditable y todo esto. O sea, no me hace todos esos cálculos. ¿Es correcto haber presentado por plataforma de pago referenciado? Te aclaro, Laura. Hay una regla miscelánea, y no me sé todas, porque pues son muchísimas reglas. Soy bueno, pero no tanto. Hay una regla miscelánea, que la vamos a ver ahorita, que dice, cuando la plataforma de mis cuentas, escuchen esto, cuando la plataforma de mis cuentas no contenga algún renglón específico para presentar tu declaración, de manera opcional, te puedes ir al sistema de pago referenciados. Ahora te pongo un ejemplo clarísimo. Si más o menos han manejado RIF, hay un esquema hoy que yo en RIF puedo aplicar pérdidas fiscales. ¿No es cierto? En RIF. Ingresos, menos deducciones, menos exceso de deducciones del periodo anterior, que no son pérdidas, ¿de acuerdo? Menos pérdidas fiscales que hayas generadas en el 2013. El esquema de RIF, en mis cuentas no viene el rubro de pérdidas fiscales. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Irte al pago referenciado y aplicar ahí pérdidas fiscales. Pero si tú lo que estás declarando viene todo en mis cuentas, ¿de acuerdo? Tendrías que aplicar mis cuentas y no el pago referenciado. Hay una disposición específica en el Código Fiscal de la Federación, que dice que una vez aplicada una opción, no debes de cambiarla por un año. El 6. El 6 en su último párrafo. Pregunta de este lado. No sé si te aclaré tu duda, Laura. ¿Sale? Ah, bueno, perfecto. Sale. Bien. Pero no se angustien. Todo tiene respuesta, todo tiene solución. Hay forma de presentar declaraciones complementarias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no pasa nada, Laurita. Todo tranquilo. ¿Sale? Bueno, presen un micrófono. Sale. Siempre que pregunten algo, díganme su nombre para que les refiera como su nombre, como se llame. Adelante, amigo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Tengo un cliente que también me pasó su RIF. Está declarando sus ingresos, pero nunca ha facturado ni siquiera al público en general. Nunca factura. Sí lo está reconociendo. Ok. ¿Qué pasa ahí? Ok. Hoy, en los términos del artículo 29 del Código, es obligación emitir CFDI. Emitir CFDI. Y hay tres supuestos por los cuales se tiene que emitir CFDI. Primero, cuando tenga ingresos. Segundo, cuando realiza actos o actividades. Y tercero, cuando haga retenciones. ¿Me explicó? Por lo tanto, estás incumpliendo una obligación. Y en los términos del artículo 81 y 82 del mismo Código Fiscal de la Federación, lo que puede pasar es que la autoridad te multe. Por no emitir CFDI. Por eso decía al inicio, debes de hacer un comprobante simplificado. Operaciones hasta 250. Bueno, que le pasen 250 pesos. ¿De acuerdo? Y la suma de todos los simplificados tiene que ser una factura global. Que hoy, la resolución miscelánea dice que para RIP puede ser una factura bimestral. Pero tú la puedes hacer cada semana, cada mes o cada bimeste. Pero, sorpresa, sí hacer la factura global. Porque si no, a futuro te van a multar. Seguro. ¿Me explicó? Y no hay que olvidar que ya nada más es un aspecto práctico. Lo que facturen debe estar en su cuenta bancaria. Que hemos perdido de vista los bancos. Y que no revuelvan, porque luego hacen un atascadero. Meten la nómina, meten el RIP, meten préstamo, meten donativo. Y cuando venga el fisco y no lleven en control, todo eso es un ingreso. Recuerden que un requisito hoy de la contralidad, y aplica para todos. Porque RIP, para sorpresa de ustedes, tiene que llevar una contabilidad. Y esa contabilidad es electrónica. Que no es otra cosa que capturar ingresos y deducciones. Pero al fin y al cabo es contabilidad. ¿Me explicó? Y que dice en el reglamento del código, tengo que identificar todos los depósitos. Y sorpresa, todos los retiros. Por favor, pregunta. Leticia. Le quería preguntar, si por ejemplo tienen una caja registradora en una zapatería. Y no se hace, por ejemplo, un CFDI al día. ¿Puedo sumar todas mis tiras de la sumadora de todo el mes o del bimestre? Estamos hablando de RIP o de otro contribuyente. RIP. Sin problema, puedes sumarlas, puedes hacer por día, por semana, por mes o por bimestre. La factura global, sin bronca. ¿Y no tengo que dar nota de venta? La nota de venta es el comprobante simplificado, que en tu caso es la tira de auditoría. Ese es un comprobante simplificado. ¿De acuerdo? Cuando rebase 250 pesos, estás obligado a dar el comprobante simplificado. Menos de 250 no estás obligado. Henry, para este año, el año pasado eran 100 pesos. ¿Sale? Todo eso lo vamos a ver. No necesariamente un CFDI después de 250 pesos. Es muy buena pregunta. Leti, ¿te me dijiste? Leti, es diferente que yo llegue a tu zapatería y me compre unos zapatos de 500 pesos. Y me vas a preguntar, oye, ¿quieres factura? Y te voy a decir, no. Entonces, ahí, vean, me tiene que dar un comprobante simplificado. ¿Por qué? Porque está rebasando 250 pesos. Y el comprobante simplificado simplemente va a decir, zapatos, 500 pesos, que es el tique de auditoría. ¿Me explicó? A diferencia que me compro unos zapatos, porque estoy jodido, y cuestan 100 pesos. Y le digo, quiero que me desgloses el IVA. Sorpresa, ¿eh? Ahí está obligada a desglosarme el IVA. Oye, es que son 100 pesos. Sí, pero es factura a los clientes. ¿Sí queda claro? Sí. Y la máquina registradora no debe de tener, cumplir con requisitos fiscales, nada. Porque eso viene por la miscelana. Sí. Ok. Hay tres formas de hacer un comprobante simplificado. Una de ellas es el tique de auditoría. Otra de ellas son las notas de venta que en su momento utilizamos, ¿recuerdas? ¿De acuerdo? Para RIF, desde luego. Venga. Valentín Sion, es mi nombre. Entonces, el RIF necesariamente tiene que manejar una cuenta bancaria. Sí. Y es obligatorio, amigo. Por eso decía Jesús, adelantándose. La excepción para este año es operaciones menores a 5 mil, puede ser en cash y es deducible. Para RIF, que quede claro, que quede claro. No para el resto. No se confundan. Pero arriba de 5 mil pesos, es obligación para que tú puedas deducirlo, pagarlo con cheque, con transferencia, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con monedero electrónico. ¿Me explicó? Es más, para este año se adicionaron dos puntos. Transferencia electrónica de fondos. Porque si ustedes checan el texto de ley, el año pasado no lo decía. Y para ese año que se agregó monedero electrónico, porque el año pasado no lo decía. Que finalmente son medios electrónicos, ¿estás de acuerdo? Pero arriba de 5 mil. Ahora, lo bueno de esto, amigo, ¿cuál es? ¿Valentín me dijiste? Sí. Valentín, lo bueno de esto es que el artículo en cuestión, que es el artículo 112, fracción quinta, dice, para cualquier compra, y habla de compras o inversiones, el requisito es que si rebasa 5 mil, págalo medios bancarios. Aquí quiero llegar lo que en su momento les dije. Compres un cochecito que valga hoy arriba de 175 mil pesos, que valga más de 200, 300, 400, y la observación sería, todo el auto para RIF es deducible. Oye, espérame, pero es que rebasa 175 mil, rebasa para los demás, ¿de acuerdo? Pero para RIF no, disposición particular. No sé si se queda claro, Valentín. Chulada, chulada.